¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva camioneta Toyota Tundra TRD Pro 2022 y como dice aquí el título, el gigante japonés se desvela con su traje más deportivo. Bueno, como sabemos la gran camioneta pickup de la marca japonesa Toyota sorprende con un gran traje deportivo cortesía de la filial de competición y de alto rendimiento Toyota TRD y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, hace tan solo dos semanas la filial deportiva Toyota más famosa en Estados Unidos, o sea Toyota Racing Development, o sea TRD, mostraba la nueva versión de la Tacoma TRD Pro, la versión más deportiva de esta camioneta pickup destinada al mercado estadounidense. Ahora le tocaba el turno a su hermano mayor, la Toyota Tundra TRD Pro, que en los recientes días se adelantó a su presentación con una serie de filtraciones de su aspecto definitivo. Sin embargo, la compañía japonesa no quiso esperar más para mostrar al mundo su aspecto final de manera oficial, así que en las recientes horas se publicó una primera imagen de lo que será el mayor rival de la Ford F-150 Raptor dentro de la marca Toyota. Ahora completamente al descubierto se encuentra con una tundra que posee un aspecto más musculoso y deportivo en el que destaca una parte frontal con una barra de luces LED integradas dentro de su parrilla que luce el nombre de Toyota, mientras que en la parte posterior mostrada en la fotografía filtrada toma protagonismo el nombre TRD Pro de esta versión especial junto con un parachoques que posee un curioso patrón de camuflaje similar al que también se encuentra en la parte delantera con el nombre Tundra escrito y también en lo que son los guardabarros. Para reforzar aquel aspecto deportivo, la nueva Tundra TRD Pro también posee un nuevo juego de llantas TRD Pro especiales que se calzan con unos neumáticos todoterreno 285-65 Falcon modelo Wild Peak. Bueno, a nivel mecánico, si bien todavía no se confirmaron sus especificaciones, se puede esperar un nuevo motor biturbo tipo V6, uno que incluso podría ser híbrido si se tiene en cuenta que Toyota mostró previamente una foto del motor con el logotipo iForce Max con letras azules sugiriendo un posible tremotriz híbrido. En todo caso, lo que seguro se encuentra es una suspensión revisada con una nueva configuración para la parte posterior que pasará a poseer resortes helicoidales, neumáticos e incluso una suspensión posterior independiente para poseer un rendimiento off-road digno de las mejores camionetas pick-up deportivas. Después de esta primera imagen se espera una presentación inminente y un lanzamiento que llegará para los meses siguientes que tendrá como precio 500 mil dólares, no, 50 mil dólares, algo así como 47 millones de pesos chilenos, aunque como seguramente ya se sepa no se espera verla por Europa, quizá no esté acá en Chile, pero bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. ¡Gracias!